Vamos a pasar ya a la última conferencia de la mañana. Antonio y Jana han tenido que irse ya. Y nos queda una ponencia que aborda uno de los temas más punteros o de los que más se empieza a hablar en el mundo de la enseñanza, que es la neuroeducación. Es un concepto bastante novedoso, pero que empieza a tener peso en las aulas, entre el profesorado, en las cátedras y en esta nueva forma de educar o una nueva forma de educar que parece que la sociedad está pidiendo. Hay entre nosotros un experto en neuroeducación que es Francisco Mora, que lleva toda la mañana a mi lado, y que tiene una frase y un libro, la frase es clave suya, es el título de su libro, que dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Él sabe mucho de aprender, de enseñar y de solo aprendemos a cuidar lo que amamos, solo sabemos amar cuando sabemos de qué estamos hablando. Y ahora su nuevo concepto de educación a mí me parece, la verdad, bastante potente. Es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y en Neurociencias por la Universidad de Oxford. Es catedrático de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid y de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Pero a mí lo que me interesa de verdad es cómo aplica eso que se llama ahora neuroeducación, y cómo lo traducimos en que solo podemos aprender aquello que amamos. Un aplauso y la bienvenida para Francisco Mora. Bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana. Y efectivamente yo quería hablarles, hacer una reflexión acerca de lo que es, y entendemos por neuroeducación. Bien, y añadir que voy a pasar de la tecnología, en este contexto me parece difícil, pero voy a intentar utilizar la palabra, ese instrumento que sigue siendo, y será, sin duda alguna, lo que nos permita transmitir con propiedad, no quiere decir que yo pueda hacerlo, lo que es el contenido conceptual de algunos aspectos. Somos, somos fundamentalmente eso, humanos, que es lo que transmitimos, porque las palabras no son más que barquitos que navegan en un inmenso océano de emoción, y de eso sacaremos ventaja para hablar de neuroeducación. Pero antes decirles que, que duda cabe, que todos compartimos, que la educación es uno de los aspectos más importantes que tenemos en las manos, como seres humanos en sociedad. Lo decía Kant en su pedagogía, la verdad es que el ser humano es lo que la educación hace de él, porque tenemos y seguimos teniendo los mismos genes, el mismo cerebro de hace 10.000 años, y sin embargo, que diferentes somos de lo que fueron los egipcios o lo que fueron mucho tiempo antes. Es la esencia, sin duda alguna, que la epigenética ha jugado un papel importante. Pero lo importante es darnos cuenta que ha sido la educación lo que ha permitido que esto sea así. Y eso es lo que tenemos en nuestras manos a la hora de profundizar en su conocimiento. Porque como he dicho, Kant dijo aquello de que el hombre, o el ser humano, es lo que la educación ha hecho de él. Lo que no sabía él, ni antes, ni después, hasta muy recientemente. Es lo que la psicología y la neurociencia cognitiva nos están enseñando. Hace apenas unos años, que la prestigiosa revista Science, nos decía que el deseo claro y en aumento por una educación basada en la evidencia ha coincidido con un periodo de progreso espectacular en el campo de la neurociencia. Y esto ha captado un enorme interés público general, y ello ha llevado a un debate en marcha acerca de la potencialidad de la neurociencia para propiciar una reforma educativa. Y es así, y en estos días yo lo puedo decir alto y puedo dar fe, que hay una verdadera hambre, sobre todo, no sobre todo en los maestros, que sí, pero en el amplio espectro de lo que es la enseñanza, desde preescolar hasta la universidad, tratando de anclar más sólidamente lo que hasta ahora en buena medida han podido ser filosofías, apreciaciones conductuales, por supuesto que filosóficas, pero anclar todo ello con lo que entendemos es un conocimiento más sólido, que es el que a la fin y a la postre se obtiene a través del método científico. Y en eso es en lo que yo quiero resaltar la presentación que voy a hacer. Pero sin antes señalarles algo. Lo que ha nacido con neuroeducación no es algo que procede directamente y exclusivamente o solamente de la neurociencia. No, ya llevamos un tiempo que nos hemos dado cuenta que la cultura actual va a morirse. Lo dijo George Steiner. La cultura actual va a morirse. Estamos en un periodo de transición. Y es porque evidentemente todas las culturas son mortales. Como mortales son los hombres que las han creado. Y añadía él, y también las religiones. Lo que él se preguntaba era esto. Esto fue dicho en una conferencia pública. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo nuevo que va a acontecer? ¿La tecnología? ¿Sólo la tecnología? Algunos pensamos que lo que van a hacer y está en marcha es una neurocultura. Una cultura basada en el cerebro. Y no estoy hablando invacuo. Estoy hablando de algo que ya está en marcha. Y así ha aparecido la neurofilosofía, la neuroética, la neurosociología, la neuroeconomía, la neuroestética, la neuroarquitectura y ahora ya la neuroeducación. Y la pregunta es esa. ¿Qué es neuroeducación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de neuroeducación? Primero, ustedes, es una visión nueva de la enseñanza. O cómo enseñar en el docente y cómo aprender en el discente. Es decir, una nueva aproximación más, insisto y repito, y tal vez lo diga una vez más, basada en una metodología. Que no hay otra para poder acercarnos mejor a una verdad que no existe. La verdad no existe. La verdad es constantemente una aproximación a ella y se nos escapa. Por eso hay que encontrar quizá la mejor metodología para acercarnos lo más posible a ella. Y eso significa acercarnos a una verdad. Pues bien, son los conocimientos que obtenemos de la neurociencia actual integrados en la psicología y la medicina. Para intentar eso, mejorar algo de lo que tan necesitamos, estamos. Y entonces quiero decirles que, sin embargo, hoy todavía neuroeducación es un andar el camino. No es algo arreglado. Ustedes no pueden ir a la universidad o a un colegio pensando en que efectivamente la neuroeducación es algo que es 1, 2, 3, 4 y 5. No es así. Son simplemente aspectos que todavía no están como tal estructurados. Pero por eso precisamente hay actualmente voces críticas. Por un lado gente o científicos que dicen, no es el momento de comenzar todavía a aplicar los conocimientos del cerebro al aula. Porque sabemos mucho, pero no cómo instrumentarlo de manera docente. Y sobre todo el gran abismo que hay entre la preparación neurocientífica y lo que podría hacer un maestro o un profesor de universidad no conocedor del cerebro. Pero hay otros, entre los que yo personal y modestamente me encuentro, que pensamos lo contrario. Que es ahora, ahora es el momento cuando hay que comenzar. Porque no solo se aprende de lo nuevo, también se aprende de lo viejo destruyéndolos y es falso. Y ese es el gran camino de deshacer en alguna medida entuertos, como diría Don Quijote. Enmendar errores. Porque hay que ver, como ya, sin haber comenzado, vienen vendiendo programas neurodidácticos o neurocientíficos o neuroeducadores con la cantidad de errores que son hoy. Yo digo que es el momento de aprender a que tenemos que comenzar. Y ya. Acima a familiarizar a los maestros y a los profesores en lo que se nos avecida. Y llevar a que, por ejemplo, y tan simple si ustedes vieran lo que un maestro responde ante la situación de decirle si yo hubiese sabido algo de esto cuando yo enseñaba. Es decir, que aprender y memorizar significa recablear el cerebro. Recambiar el cableado de lo que se nos ha hablado aquí esta mañana. Transformarlo. Transformarlo. Nadie que aprenda hoy y ahora algo nuevo aquí tendrá el mismo cerebro en ciertas partes mañana. Porque las sinapsis habrán cambiado para absorber esa cultura de la que estamos hablando. Y eso es importante que lo sepan. Y esto hasta incluso me recuerda lo de Cicerón. Para realmente aprender, lo mejor es tratar de enseñarlo. Porque él, el docente, también le cambiará el cerebro. Los maestros necesitan saber de la maduración cerebral. Hemos tenido luchas. ¿De cuándo comenzar a aprender o empezar la enseñanza en niños en la lectura? ¿A los cuatro? ¿A los cinco? ¿A los seis años? ¿A los siete como en Finlandia hoy? Pues eso tiene que ver con la maduración cerebral durante el desarrollo. Si no tienes las áreas maduras que significan una sinaptología base y una mielinización aislante de las acciones que conectan, como se nos ha dicho aquí, las distintas áreas, el niño va a sufrir durante el aprendizaje. Y eso hay que evitarlo porque tenemos conocimiento para poder evitarlo. Y ya sabemos cuándo maduran esas áreas. Eso hay que transmitirlo. Porque yo sostengo que no se puede aprender nada más que aquello que se ama. Más que aquello que te dice algo. Más que aquello que se transmite con alegría y con placer. Porque es la forma de aprender que quieres repetir y continuar aprendiendo. Y eso es exactamente, por ejemplo, la lectura. Día a día, mes a mes, año a año, largo. Hasta que alcanzas ese punto de fluidez con la lectura. Años de transformación cerebral de ese fenómeno que todos admitimos y que es tan artificial para el cerebro humano. Tanto que hemos tenido que aprovechar otros sistemas para otras funciones, cambiarlo y utilizar plásticamente este nuevo. Eso es una historia fascinante. O los periodos críticos o ventanas. Empezamos a saber cuál es esa parte del desarrollo y qué periodo de tiempo nos permite poder enseñar mejor. Y qué enseñar mejor que otras partes o periodos del desarrollo. O las intervenciones tempranas. Hoy tenemos la capacidad, algo se ha mencionado aquí, de poder intervenir sin farmacología a la hora de transformar problemas graves como puede ser el síndrome de desatención o hipermotividad. O la propia dislexia, si hubiésemos tenido el tiempo para expresarlo, les hubiese dado información que hoy, ahora, en este momento es fascinante. O los tiempos atencionales, es decir, el pico en el que realmente cada uno de nosotros puede tener la mayor capacidad atencional. Y eso tiene que ver con la edad. Y eso tiene que ver con los temas. Y eso tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, toda una serie de factores que nos permitirá transformar el mundo de la enseñanza en no muy poco tiempo. Y cosas que aparentemente son relativamente banales. Como por ejemplo los ritmos circadianos. No se le puede enseñar a un niño que genéticamente viene programado para ser alondra. Es decir, que amanece muy, que despierta muy temprano. Perdón, a ese sí se le pueden enseñar matemáticas o lengua. Pero el niño que es búho o lechuza y que despierta muy tarde, pasará por tontete cuando puede ser tan listo como el primero a la hora de que pueda aprender si su ritmo está coincidente con el que le permite tener una atención despierta. Y eso es fundamental. Sobre todo en los niños, sobre todo en los colegios. Y finalmente en esta pequeña introducción las ideas o los abstractos. Miren ustedes, como les decía, solo es posible aprender aquello que se ama. Porque me gustaría tener esos diez minutos para explicarles de alguna manera el que hasta pensar conlleva un tono emocional. Sin ello es imposible. No se puede aprender más que a través de la alegría. Porque sí, me dirían ustedes, con el dolor no se aprende. Sí, pero lo que se aprende con el dolor es fundamentalmente un refuerzo negativo que queremos olvidar cuanto antes podamos. Lo que queremos es recordar y repetir qué es lo que produce y el placer la conducta que me lleva a aprender mejor. Si estoy disfrutando con ello. Les decía que eso es la base de la emoción. Porque yo sostengo que la emoción es esa energía, esa actividad neuronal genéticamente programada que es el fundamento de la conducta humana. Esa energía de la que se nos ha hablado esta mañana aquí, que llevas dentro, que te empuja a hacer cosas. Sin ello todo se diluye. Es ese motor, ese reaccionar ante algo que te puede hacer daño. O ante algo que te permite sentirte bien, sea el sexo, sea la comida, o sea la bebida. Es decir, es la esencia de lo que aquí se ha venido hablando. Sobrevivir y también comunicarse. Sin comunicarte emocionalmente las palabras se pierden, son vacías. Y si encima las palabras conllevan cuando se emiten un tono negativo, se pierde el contenido no ético de las mismas. Queda lo que es el sustrato realmente de la comunicación que hemos tenido como mamíferos hace 200 millones de años. Y subsiste en el ser humano actual. Es más, la emoción embebe los procesos cognitivos, que no lo parecía. Pero, en fin, el conocimiento de las emociones es su significado y sostengo que son la base de lo que actualmente es la relación entre neurociencia y neuroeducación. Y solamente en este aspecto señalarles el que la emoción embebe el funcionamiento del cerebro. En el sentido de el sistema que es el sistema cerebral que codifica para las emociones. El sistema límbico o el cerebro emocional. Cada cosa que tocamos, vemos, oímos, gustamos o olfateamos, va a las diferentes áreas de la corteza cerebral que codifican para construir perceptivamente ese mundo que vemos. Tocamos o olemos, etc. Pero esa construcción neuronal no tiene ningún contenido emocional. Sería para todos igual cuando aquello que tocamos, vemos o olemos cambia y se hace único para cada ser humano en esos 8000 millones de seres humanos que pueblan la Tierra. Es cuando esa información entra al sistema emocional. Y es allí cuando se le pone un sello de bueno o malo, de doloroso o placentero. Y es así que en esas áreas se guardan las memorias de toda nuestra vida individual. Por eso somos todos diferentes y reaccionamos diferentes. Y por eso yo digo públicamente que cuando un ser humano muere, muere todo un universo. No muere una máquina, muere un ser nunca repetido. Y eso es trascendente a la hora de enseñar, a la hora de vehiculizar. ¿Veiculizar qué? Valores y las normas que los instrumentan. Y si alguien me escucha bien, eso tiene una trascendencia tremenda a la hora de entender una buena educación. Sobre todo en países deshonestos, donde hay que instrumentar esos valores. No con leyes y reglas que sí, sino en el colegio. En la ventana plástica que se van a entronizar, se van a grabar cerreamente y se van a respetar. Y eso, en parte, lo transmitimos a través de la educación. Pues bien, el tema es que cuando entra, les he dicho, el sistema límbico, crea bueno-malo, es después del sistema límbico que esa emoción baña todas las áreas del cerebro. Y particularmente toda la corteza cerebral. Y particularmente todas las áreas de asociación, que es donde se crean los abstractos, las ideas, esas esencias inteligentes que llamaba Platón. Esa manzana universal, que él pensaba que era espiritual, porque no existe más que en ti, pero acomoda todas las manzanas posibles, diferentes, de forma, color y dimensión y sonido que tienen en el mundo. Pues bien, esos abstractos que se creían espirituales, hoy sabemos cómo se construyen en el cerebro. Esos abstractos o ideas ya tienen una impregnación emocional. Esos átomos, como yo digo, del pensamiento, ya tienen un significado para usted. Por eso hoy concluyo en esto. No hay pensamiento humano, no hay otro, o si quiere un inconsciente, pero no hay pensamiento que no venga realmente cocido, alimentado, calentado por la emoción. No hay razón sin emoción. Para razonar, para pensar, para comunicar, tienes que tener un tono emocional, porque el propio cerebro lo trae ya embebido. Y ese cerebro es el sistema límbico fundamentalmente. Y ese sistema límbico tiene que ver con lo que aquí se ha mencionado de las vías del tronco del encéfalo, como también de una área importante en él, que es, y ustedes muchos habrán oído hablar de él, la amígdala. Pues bien, en ese cerebro y en esas consideraciones, desde a partir de ahí, y solamente les voy a decir, para no cansarles el ahora que es, hacer sobresaliente dos aspectos que quiero mencionar, pero en el contexto de neurociencia y neuroeducación, hoy se está estudiando la emoción, la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la consolidación de la memoria, la conciencia, el conocimiento, los procesos mentales, el sueño, funciones ejecutivas complejas y sociales complejas, rendimiento mental, ritmos biológicos, formación, hoy, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, y si posible algún día, solo Harvard enseña algo de esto, el pensamiento creativo, no el que viene en las redes con apenas, que no sabemos cómo es posible que nadie lea eso, sino realmente cómo se instrumenta un camino virtual, con una, con un procesamiento de atención que fundamentalmente es inconsciente, véase ahí la paradoja, y termino con el ambioma, con la neuroarquitectura, con el sufrimiento de los niños superdotados, superdotados, y reitero, porque es importante, lo que yo llamo intervenciones tempranas, es decir, la capacidad sin fármacos de poder interferir con procesos que ocurren en los niños, el 23% de los niños de un colegio tiene problemas suaves o graves, para poder aprender bien, pues bien, todo eso que les acabo de mencionar, lo complejo es, que es diferente y hay que estudiarlo en qué, pues hay que estudiarlo en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, en lo adulto, y en la senescencia, que se sigue aprendiendo y memorizando, y se sigue hasta los 90 años, según algunos estudios, teniendo la capacidad plástica de seguir aprendiendo, y bien, y eso, insisto, son aspectos fundamentales, les destaco, estos dos, que son para mí, la llave para comenzar, uno es la curiosidad, y el otro es la atención, porque esto que parece que son aspectos, digámoslo así, muy singulares, ser curioso es algo que es único en el cerebro, ¿verdad?, y estar atento también es único, no, son procesos que los hay, muchos y diferentes, y de los que tenemos que entresacar los ejecutivos, que son los que en este contexto nos interesan para el estudio, ¿la curiosidad qué es?, pues la curiosidad es lo que llevamos los mamíferos, desde hace, y lo somos nosotros, claro, desde hace 200 millones de años, la curiosidad es lo que nos hace despertar, somos animales curiosos desde que teníamos dos o tres añitos mirando por la ferradura de, yo que sé, de una habitación para ver qué demonios hace el abuelo, o abrir el baúl del abuelo, curiosos, pero esa curiosidad no debe ser marujeo denostado, es el ingrediente que nos permite aprender, si yo les digo a ustedes que, que aun cuando haya uno solo aquí, una persona que esté siguiendo con atención, en el sentido, es decir, que interesante es lo que me dice este hombre, que imagine lo que pudiera representar, que sale una jirafa por ahí, se pasea detrás de mí, y desaparece por el otro lado, ¿estaría esa persona prestándome atención a mí? Claramente no, no haría la jirafa, y lo que es importante es preguntarse, ¿por qué? porque aquello es diferente, es nuevo, rompe el esquema, rompe la homogeneidad, esa es la base de la enseñanza en todo el arco, desde preescolar hasta la universidad, haga usted curioso, lo que enseña, y verá usted, como la atención que es lo que usted requiere, viene sola, la curiosidad tira de los mecanismos neuronales de la atención, y el niño le presta a usted atención, un niño ya no necesitamos con neuroeducación tener que decirle, Pedrito, préstame atención, hombre, que no me prestas atención, y se vuelve el profesor, se da la vuelta y se da cuenta que le sigue no prestando atención, sobre todo si es aburrido, haz curioso lo que enseñas, y verás como no tienes nunca más que decir, préstame atención, porque la atención es un mecanismo que hay que evocarlo, desde dentro, eso nos enseña la neuroeducación, y hay dos tipos, fundamentalmente hoy empezamos a hablar de curiosidad, uno la curiosidad que es perceptual, diversificada, el tipo de la jirafa, pero el que queremos estudiar, es la curiosidad epistémico, epistemós, conocimiento, epistémico específica, la ejecutiva, la que nos sirve para el estudio, que no tengo tiempo por supuesto, que no, entraré en ella, pero si les digo lo siguiente, hoy en un estudio muy 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 reciente en Neuron, ha mostrado que una base, de ambas, es la activación del sistema, ventrotecmentral, mesocort, mesoventral, si ustedes quieren, o mesolímbico, es decir, un sistema, que tiene que ver con la recompensa, y el placer, mediado fundamentalmente, por un neurotransmisor, que es la dopamina, y también, y en esto nos vamos a la atención, ¿qué es la atención? pues la atención es lo que se requiere, para poder aprender explícitamente, si no estás atento, pierdes evidentemente, el conocimiento, eso está claro, atender, solamente se hace, si lo que realmente te cuentan, y se hace en el tiempo correcto, y se hace con un entrenamiento correcto, y con evidentemente, la ventana correcta, es lo que te hace, poder, adquirir conocimiento, prestas atención, aprendes y memorizas, clasificas, y creas, cultura y conocimiento, y esos elementos, son absolutamente esenciales, pero es aquí, que lo mismo que he dicho, para la curiosidad, tiene usted para la atención, y hay una atención, ¿por qué las distingo? porque tenemos, sustratos neuronales, diferentes, y que codifican, de modo diferente, para cada una, de las atenciones, de las que hablo aquí, la atención base, la que uno tiene, cuando se despierta, por la mañana, que tiene un elefante delante, y no se da cuenta, la atención fija, cuando un perro, en la calle, o alguien, te agrede salvajemente, o intenta agredirte, es fija, pendiente, la orientativa, aquella que tú te encuentras, en una plataforma, entre 100 o 200 personas, esperando a quien quieres, y eres capaz, muy rápidamente, de identificar la cara, la ejecutiva, que es la que se requiere, para el estudio, que no tenemos, evidentemente, tiempo, solamente estoy haciendo, ese esbozo, de lo que les he hablado, al principio, relativo a, que es el cuadro, que enmarca la neuroeducación, y después de la ejecutiva, tenemos la virtual, o creativa, que es fundamentalmente, inconsciente, que lástima, que yo si no, aquí pudiera hablarles, de ellas, en algún aspecto, evidentemente, muchos de ustedes, lo conocerán, pero otros no, y es fascinante, como, con el ejemplo, de Euclides, podríamos sacar, evidentemente, que ejemplo más, y como el tantos, que quile, panca, etcétera, de lo que es crear, que no innovar, y empezamos a conocer, cómo podemos transformar, nuestro mundo, y finalmente, la digital, el problema, que tenemos con internet, el problema, que estamos teniendo, con los niños, que navegan, con internet, sin control, de los padres, que trabaja padre y madre, durante cuatro, cinco, o seis horas, a veces diarias, no es, la adicción, que hay más de 30 millones, ya, en China, donde se ha testificado, sino realmente, el problema grave, porque, parece, que no es compatible, con la atención ejecutiva, que es la que se requiere, para el estudio, y en definitiva, con todo esto, podríamos llegar hasta la memoria, y decirles, cuántos tipos de memoria hay, no voy a entrar en ello, pero desde luego, ya saben ustedes, eso si lo saben ustedes, que la hay explícita, implícita, la hay de trabajo, la hay icónica, la hay emocional, la hay un largo, etcétera, cada una de ellas, nos sirve para cosas, completamente distintas, o complementarias, en cualquier tiempo, en cualquier caso, lo que ahora me compete, y mínimamente también, es de esto que les he mencionado, no sólo de la atención, sino de los tiempos, que llamamos, tiempos atencionales, llevamos no sé cuántos minutos, pero me siguen todos, a estas horas, circadianas, manteniendo su atención, mi contestación sería, no, y hay algunos, como les digo yo a mis alumnos, que están, con los ojos abiertos, y los miras, y dicen, qué alegría, qué bien hablo, y cómo me sigue, pues no, está absolutamente ya, pensando en sus cosas, y fundamentalmente, en una muy concreta, que es la depresión homeostática, me refiero a la glucosa, eso está, eso está clarísimo, eso está clarísimo, pero déjenme, y me queda muy poquito, déjenme decirles, que, recientemente he grabado, hace muy poquito, un MOOC, Massive Open Online Course, con la plataforma, de la Universidad de Harvard, porque han venido, exclusivamente, desde Washington, a través del BID, a grabarme, qué es eso, de neuroeducación, y saben ustedes, que le llamaron curso, y saben ustedes, cuánto duró el curso, 10 minutos, y dije yo, no, montaron un tinglado enorme, en mi despacho, después de dos horas, y digo, oiga, y esto es el curso, dice, sí, sí, esto es el curso, cierto es que, luego, me debieron ver la cara, muy tristona, y también me grabaron otros, sobre neurocultura, y ya me quedé, un poquito más contento, pero también es verdad, que me dijeron, dice, ahora sí, conocerán neuroeducación, desde Alaska, hasta la tierra del fuego, lo vamos, es abierto, como ustedes saben, lo que es un boca, y efectivamente, todavía no tengo el link, no sé, porque es muy recientito, a lo mejor hasta lo han echado a la basura, quiero decir, no lo sé, pero en cualquier caso, me resultó muy satisfecho, y fundamentalmente, lo que puedo como corolario, sacar, dice, ya no se trata, en un curso, de que grandes nos den 5 lecciones, de 50 minutos, no, 50 lecciones de 10, es decir, aprovechar, el pico máximo atencional, y saben ustedes también, que cosa curiosa fue, el decirle, bueno, yo me manejo relativamente bien, en inglés, y pensé que, lógicamente, pues sería en inglés, dice, no, 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 los MOOC, de Harvard, todos se graban, en el idioma materno, en el idioma original, precisamente, por lo que yo he estado vendiendo, antes de todo esto, en el mundo, que significa, el sustrato emocional, con tu lengua materna, es como fluye, la capacidad de acercarte, al que te escucha, con el otro, por muy bien que lo hables, por muy buena prosodia, por muy buena entonación, no es, el vehículo, de lo que estamos diciendo, y en cualquier caso, ya para terminar, es con todos estos ingredientes, que antes les he puesto muy detallados, ahora, en concreto, o más, mucho menos, pero en fin, curiosidad, atención, memoria, son los sustratos, que finalmente, conforman, la base, de lo que pensamos, va a ser la transformación, de la educación en el mundo, es más, no solo como hasta ahora, yo he venido diciendo, que se trata, no de lo que, enseñas, sino como, lo enseñas, no, estamos pensando, que a partir de lo que entendemos, por pensamiento crítico, analítico, y posiblemente, creativo, también, vamos a entronizar, valores, y normas, que no son, los de los egipcios, ni de los griegos, ni de los romanos, ni de la edad media, eso, es el vehículo, sabiendo que edad, es la más correcta, y posiblemente ayudarnos, y dos palabras, todo esto, sin más, quisiera, que son dos minutos, o tres, si me lo permiten, son, el resaltar, por un lado, la neuroarquitectura, que dicen ustedes, que ajeno, es al aprendizaje, tanto del que aprende, efectivamente, como el que enseña, que, a qué, que, que lejano, no lo es, aquí, en esta misma sala, en este foro, tuve la oportunidad, de discutir, con, 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 María Caso, hace, no, hace mucho tiempo, sobre esta temática, y es que hoy, nos estamos dando cuenta, de lo importante que es, lo importante que es, y se está correlacionando, por ejemplo, con la tan importante memoria de trabajo, que tienen que tener los niños, y mantener, activa hasta, por lo menos, los 60 años, pues esa es la clásica memoria, que si desciende, en el dorso lateral frontal, con la edad, en definitiva, que es importante, la arquitectura del colegio, la orientación, de las aulas, los entornos, verdes, árboles, agua, piedra, el romper con el esquema, de la guardería, de una habitación cerrada, con un niño, estamos, intoxicando, estamos, vulnerando, los picos más altos, de plasticidad absorbente, del mundo, que le rodea, a un niño, cuando lo metemos, en una guardería cerrada, cuando lo que necesita, el niño y la infancia, es exactamente, expresar, los códigos, que trae dentro, y son los perceptivos, que es una flor, como la tocas, que olor tiene, solo una flor, es un universo, de colores, de sonidos, de percepciones, tremendamente, importantes, ¿para qué? Para construir, después, los abstractos, y las ideas, sin buenos perceptos, no hay, buenos conceptos, y eso, lo sostengo, y más allá de eso, ¿qué? Pues está, el diseño de interiores, la luz, los sonidos, la temperatura, el color, los dibujos, los pósters, en las paredes, hay un estudio, muy bonito, mostrando la influencia, que tienen, en el sentido, de cuando cambian, y cómo, y de manera, no lo voy a repetir, intervenciones tempranas, la capacidad, que tenemos, de transformar, a un niño disléxico, aun a pesar, de la transformación, genética, de su cerebro, lo podemos transformar, porque el ambioma, es el 75%, en los tiempos, plásticos, más amplios, para transformar, lo que parece, un dictado, que no lo es, que es el genoma, el gen no dicta, quien dicta, es el ambioma, la capacidad, de transformar, el dictado genético, y eso, hay que conocerlo, en el contexto, precisamente, de la dislexia, de la calculia, de lo que yo llamo, el apagón emocional, en un niño, que no hay forma, de diagnosticarlo, con lo que significa, también, la situación, de hipermotilidad, de desatención, el asperger, el autismo, el 23%, y lo repito, 23% de un colegio, tienen algunos problemas, incluso, si ustedes me apuntan, sutiles, pero que interfieren, en lo que nos interesa, que es que un niño, aprenda, pero aprenda con alegría, aprenda, aprenda diciendo, wow, quiero más, y no con la letra, como en algunos episodios, de nuestro país, y termino, con que, diciendo la propuesta, que yo he hecho, basado, todo, nada es original, de nadie, de que posiblemente, se acerca el momento, de crear una nueva profesión, una profesión, que no existe, una profesión, que posiblemente, se haga muy necesaria, yo le llamo, el neuroeducador, pero esa historia, pertenece a otro cuento, muchísimas gracias. profesor, profesor Mora, aunque tengamos disparados, los niveles de glucosa, es imposible, no prestarle atención, porque pone, tanta emoción, en el hablar, que la verdad, es que hemos seguido, estaremos de acuerdo, o no, en todo, y en parte, pero desde luego, pone mucha emoción, a lo que nos ha dicho, y ha disparado nuestra curiosidad, bueno, llegamos, esta ha sido la parte de la thinking, llegamos a la parte de la party, es malísima, con los chistes, pero tenemos, una hora y media, para compartir, hay juegos, hay concurso, con premios, hay recargadores de emociones, veréis a, a un par de, a dos personas, que nos dan abrazos, os digo una cosa, el abrazo no sirve, si no dura, más de seis segundos, para una cosa así tonta, no lo hagáis, pero seis segundos, recargados de emoción, y, después tenemos una tarde, muy potente también, no diré nada más, que, yo creo que va a haber, un intercambio cerebral, está bien dicho así, intercambio cerebral, y ahora quiero llamar a Malala, que es, un grupo de animación, los Malala, están por ahí, venid un momento, por favor, gracias, contadnos, contadnos que tenéis organizado, que, que, pues, hola, buenas tardes a todos, somos el grupo Malala, y bueno, hemos estado durante el desayuno, siendo recargadores de emociones, para, afrontar el día con energía, y ahora vamos a haceros dos concursos, primero vamos a dejar, que comáis, para, que estéis bien tranquilitos, y luego haremos, un concurso de fórmula de cerebros, y seguidamente, haremos un concurso con premios, para activar, pues, juegos, para adivinar partes del cerebro, y, bueno, tampoco queremos descifrar mucho, os dejamos que comáis, y luego tenéis, dos juegos con nosotros, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. aplausos 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 aplausos